Las empresas tienen hasta el 15 de noviembre del 2022 para realizar el segundo depósito de la CTS en el año a sus trabajadores formales del sector privado. La compensación de tiempo de servicio se paga semestralmente en los meses de mayo y noviembre de cada año, y cada depósito equivale aproximadamente a medio sueldo, por lo que mediante un sencillo ejercicio usted puede calcular el monto exacto que recibirá. Según la norma de trabajo, tienen derecho al pago de la CTS todo aquel trabajador que haya elaborado como mínimo 4 horas diarias entre los meses de mayo y octubre y que tenga como mínimo un mes completo de servicios. Cuando se paga la CTS, el pago de la CTS en anteriores años se ha realizado de la siguiente forma, dentro de los primeros 15 días de forma semestral en los meses de mayo y noviembre. Del 1 de noviembre al 30 de abril, depósito de mayo. Del 1 de mayo al 31 de octubre, depósito de noviembre. Poder retirar ese dinero como sucedió en el 2021. La iniciativa de la congresista Dina Calle fue aprobada por el Congreso con 109 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones. Hoy el presidente de la República, Pedro Castillo, promulgó la ley que permite a los trabajadores retirar de manera excepcional el 100% de los fondos de la compensación por tiempo de servicios hasta el 31 de diciembre del 2023. El objetivo de esta medida es aliviar la economía familiar afectada por las consecuencias de la pandemia del COVID-19 y por la actual crisis económica que afronta nuestro país. El objetivo de esta medida es aliviar la economía familiar afectada por las consecuencias de la pandemia del COVID-19 y por la actualidad de la pandemia del COVID-19 y por la actualidad de la pandemia del COVID-19.